Dos hombres fueron detenidos en Córdoba con prisión preventiva acusados de provocar incendios de campos. Ocurrió en la localidad de Deanfunes y están acusados por el incendio calificado y entorpecimiento funcional. En la provincia el fuego ya afectó más de 190.000 hectáreas. El Ministerio de Educación de la Nación tomará como referencia el indicador epidemiológico del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Adaptado a la realidad argentina, servirá para definir la vuelta a las aulas presenciales. Además, se considerarán las medidas de transmisión comunitaria y las condiciones de los edificios escolares. La construcción de una plataforma, un sendero y un baño adaptado para personas con movilidad reducida, son algunas de las mejoras que tendrá el Viejo Expreso Patagónico. Las obras fueron anunciadas por la Secretaría de Turismo de Esquel y contarán con financiamiento provincial. Se realizarán en la estación Nahuelpan y en los talleres y el resto de las instalaciones.